¡Suscríbete al canal! Los que me conocen, o sea, conozcanme un poquito más los que no me conocen Yo no voy a traer Battlefield 4 a mi canal, este canal es Call of Duty y una que otra cosita Battlefield 4 es una mierda gente, o sea, no sé en qué cabeza cabe la gente que se quiera comprar Battlefield 4 Ya sea en PC, ya sea en consola, o sea, en qué cabeza cabe que yo voy a traer Battlefield 4 para mi canal De verdad, no sé qué estaban pensando Todos saben, todos saben la realidad, mucha gente lo que pasa es que no lo quiere aceptar Call of Duty es mucho mejor que Battlefield 4 Y que cualquier Battlefield, Call of Duty en general es mejor que Battlefield Mira, mira, mira esa gráfica, eso es Battlefield 4, es más, Battlefield 4 se ve en la mitad de lo bien que se ve eso que tú estás viendo ahora mismo ahí en pantalla Eso es Battlefield Yo sé que hay gente que se molesta porque uno le tira Battlefield y la cuestión, y yo no voy a mencionar nombres Bueno, este, pero hay gente que se agita un poquito, se pican, qué sé yo, porque quieren que a uno, a todo cojón le guste Battlefield Pero si a mí no me gusta Battlefield, no me va a gustar Battlefield, le voy a tirar a Battlefield Dentro de una semana sale Call of Duty, o sea, Battlefield lo que tiene de vida es apenas una semana, semana y media, yo creo que ni una semana y media Cuando salga Call of Duty, eso va a marcar la caída de Battlefield No va a haber gente en los servidores jugando Battlefield, todo el mundo quiere jugar Call of Duty ¿Para qué voy a comprar Battlefield? ¿Para jugarlo una semana? No, no voy a comprar Battlefield para jugarlo una semana Prefiero comprar Call of Duty para jugarlo tres meses bien pompeado, después tres meses bien encojonado Y los últimos tres meses jugando otro juego que salga Prefiero hacer eso, prefiero hacer eso ¿Por qué prefiero Call of Duty? Call of Duty es mejor por un montón de cosas, mira Está en la shotgun, que usualmente hay shotgun overpower, que eso es lo que me gusta, Battlefield Battlefield no tiene casi cosas overpower, eso... Todo tan balanceado ¿Quién quiere jugar un juego balanceado? ¿Quién quiere jugar un juego balanceado? Yo no quiero jugar un juego balanceado En Battlefield no se pueden hacer quickscopes ¿Cómo se pueden hacer en Call of Duty? ¡Ah! Que dijeron que para Ghost no se va a poder hacer quickscopes Gente, eso es mierda Todo el mundo sabe que Call of Duty, la gran mayoría de la gente juegan porque les gusta usar sniper y quieren hacer quickscopes Ok, ¿qué pasa? Que hay una minoría que no le gustan hacer quickscopes, ¿verdad? Se encojonan con la gente de los quickscopes y qué sé yo Ok, entonces ¿qué hacen los developers y los que le dan promo al juego? Dicen, anuncian, no van a haber quickscopes Pero todos sabemos que se va a poder hacer quickscopes ¿Para qué dicen eso? Para que... tratar de jalar un poquito más de gente Porque los que lo van a comprar ya lo van a comprar Pero quizás había uno que otro que se encojonó tanto con Black Ops 2 Que dijo, me quito de Call of Duty Pero ahora dicen, ah, no va a haber quickscopes Ah, pues entonces sí lo compro ¿Van a haber quickscopes? ¿Van a haber quickscopes? Esa mierda de que no van a haber quickscopes Claro que sí, claro que sí Mucha gente que si las gráficas de Battlefield comparadas con las gráficas de Call of Duty O sea, ¿qué te dan las gráficas a ti? No te dan nada Uno no juega con las gráficas Las gráficas son para mirarlas Sí, pues quizás se ven un poquito bonitas Pero eso es mierda O sea, es que me encojona tanto Eso de que la PC Que si las mejores gráficas Que si las gráficas de Battlefield Contra las gráficas de Call of Duty Y las gráficas Tú no haces nada con las benditas gráficas ¿Pero qué pasa? Que tú juegas Battlefield así Así es que tú juegas Battlefield ¿Vas a estar dos horas? Mira, qué brutal Qué brutal se ven los árboles Y mira esas luces Diablo, qué gráficas brutales Así tú vas a estar dos horas jugando así Así que ya saben Esa comparación entre Battlefield y Call of Duty Me lo pela O sea, de qué sirve jugar un juego Que es un juego vacío Que no hay emoción Que la gente no habla No se comunica No gritan No ríen Mira para allá Mira este video Mira cómo disfruta esa gente jugando Call of Duty Mira eso Mira eso Eso es lo brutal de jugar un juego con emoción Reír, encojonarse, gritar Cagársela en la madre a otra persona Eso es lo brutal Battlefield es un juego que la gente juega Mira, está allá Mira, te van a matar No, hay que gritar Y hay que ponerle ese feeling a los juegos No como Battlefield Esa mierda Yo creo que eso es todo por este video gente De verdad Como les dije No va a haber Battlefield en mi canal Por lo menos Uff Si acaso hay Battlefield Será de aquí a unos 6 meses No creo que haya Battlefield muy pronto Cuando me canse quizás de jugar Call of Duty O lo que sea Y me canse Y no haya más ningún juego Dije pues Vamos a tratar Battlefield A ver si es verdad Que el gas pega la verdad Pero Por el momento No creo Ahí está el botón de like Si les gustó el video Dejan un like Pueden dejar sus comentarios También está el botoncito de dislike Bien bonito también Le pueden dar Si no les gustó el video Así que eso es todo por este video Se cuidan mucho Y nos vemos en el próximo Esta camiseta como que apesta Ya Ya ¡Suscríbete a la canal! ¡Suscríbete a la canal! Gracias.